Hola, te habla Homero Trimson, y quiero felicitarles por llevar a la civilización Karal a la pantalla grande. Dicen que ahí empezó todo. Voy a conocer al arqueóloga Ruth Shady y a Karal. No se olviden de seguir la página del silencio de Karal. Ahora presentamos el teaser del silencio de Karal. ¡No me lo pierdo! ¡No me lo pierdo!